El Máster de Publicidad Integrada lo elegí porque siempre me ha llamado la atención el mundo de la publicidad y era un mundo que desconocía. Sentía que es un mundo donde la creatividad se explota 100% y es algo que me interesaba. En general ha sido muy enriquecedor, también por los compañeros, yo era la única española. Ellos vienen de mundos muy diferentes y entonces compartiendo entre todos llegas a sitios que tú solo no llegarías. Los profesores comparten su pasión y a lo que se dedican y transmiten su proceso creativo y te acompañan y van presionando pequeños botones que hacen que tu creatividad crezca y llegues al punto donde te quieren llevar pero que llegues tú mismo. Durante el Máster realizamos dos trabajos con empresas reales, uno para JTI y otro para el Instituto para la Cocina y la Cultura Catalana. En el JTI el encargo era generar una campaña que potenciara en que la gente se preocupe más por la limpieza de las zonas públicas, que las colillas no vayan a parar al suelo y en la fase de investigación descubrimos que las colillas se podían reciclar con la celulosa de las colillas, que es la parte más tóxica. Se genera un plástico negro, entonces nuestra campaña se apoyaba en esto y era para dar a conocer que se podían reciclar las colillas y la idea fue darlo a conocer a través del sistema de recogida y a través de ese material. Y entonces la campaña se llama Yo fui colilla y llegaría desde pequeños ceniceros en los estancos hechos con este material de colillas recicladas hasta bancos para la calle y cosas que pudieran aprovechar todo el mundo. Esto estaba todo dentro de un concurso donde participaban diferentes escuelas a nivel europeo. Fuimos seleccionadas como mención de honor en el concurso por utilizar el reciclaje como parte principal del proyecto. Nos premiaron con una mención de honor y fuimos a la Bienal de Milán y ya estuvo expuesto ahí el proyecto. El encargo para el Instituto para la Cocina y la Cultura Catalana. Se basaba en una campaña previa en Cataluña para el apoyo de la candidatura de la cocina catalana como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Descubrimos que una parte clave en la cocina y en la cultura catalana era esta predisposición a juntarse para compartir y compartir un trabajo, compartir una comida, compartir algo para conseguir entre todos algo mejor. Y vimos que esto estaba muy presente en todas las expresiones culturales catalanas y entonces utilizamos esto como posicionamiento para la astronomía catalana frente a la UNESCO. Entonces, para demostrar el apoyo a esta candidatura, he convocado a todos los catalanes a batir el récord Guinness de la cocina compartida más grande del mundo. Nuestro claim era donde come uno, comen 7.411.000 que son todos los habitantes de Cataluña y eso simultáneamente se haría en las cuatro provincias, que era lo que ellos querían, que se participara en las cuatro provincias. Después de haber estudiado este máster, lo más importante que creo que he adquirido es una visión más estratégica y como dirigir más la creatividad hacia un objetivo concreto, como centrar todo en una dirección, marcar esa dirección y centrar todo en ese objetivo.